de la colonia Ignacio Allende ocasionó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta dicho sector. El siniestro que pudo controlarse afortunadamente a tiempo habría sido causado por un presunto cortocircuito. Un probable cortocircuito provocó un incendio dentro de una vivienda de la colonia Ignacio Allende, situación que generó la movilización de los cuerpos de emergencia durante la mañana de este viernes. Fue minutos antes de las nueve horas cuando a través del sistema de emergencias 911 ingresó un reporte en el que vecinos del sector alertaron sobre un incendio en una vivienda de la calle Constituyentes. Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos, los cuales atendieron el siniestro y lograron ponerlo bajo control sin que se registraran personas lesionadas. Se dio a conocer que el fuego consumió un colchón y algunas prendas de ropa, presumiéndose que este pudo derivar de un cortocircuito, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.